No, no puedo seguir de esta forma. Y todo es por culpa de esa maldita mucosa. No voy a dejar que sus acciones me sigan afectando de esa manera. No. Ay, no. Mira esas uñas. No puedo seguir así. Tengo que arreglármelas hoy mismo. No puedo seguir así. 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 Ay, no puedo creer cómo se ven mis uñas. Qué asco. No puedo seguir así. No puedo seguir así. ¿Y ahora qué harás, Elin? No puedo seguir así. No puedo seguir así. No puedo seguir así. No puedo seguir así.